Y esto es suyo, Enrique Chávez, y yo soy el bendito, el clarín de la banda, ¡Rascale mi banda! Yo tengo un gatito que se llama Tomás, Tomás Federico y es muy especial, Yo tengo un gatito que se llama Tomás, Tomás Federico y es muy especial, Cualquier parecido con algunos niños, yo les aseguro que es casualidad, Cualquier parecido con algunos niños, yo les aseguro que es casualidad, Porque todo el día él quiere jugar, es un sinvergüenza, es un haragán, Porque todo el día él quiere jugar, es un sinvergüenza, es un haragán, Si no está jugando, él está dormido, animal peludo, que yo haría contigo, Si no está jugando, él está dormido, animal peludo, que yo haría contigo, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado, Miau, 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 Tomás Federico es muy enamorado, Miau, 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 gato mañoso, Yo tengo un gatito que se llama Tomás, Tomás Federico y es muy especial, Yo tengo un gatito que se llama Tomás, Tomás Federico y es muy especial, Cualquier parecido con algunos niños, yo les aseguro que es casualidad, Cualquier parecido con algunos niños, yo les aseguro que es casualidad, Su novia Anastasia se pone celosa, porque el mueradino se pasea con otra, Su novia Anastasia se pone celosa, porque el mueradino se pasea con otra, Les prometo a todas que se casará, pero no les dice que cuándo será, Les prometo a todas que se casará, pero no les dice que cuándo será, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado, Miau, 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 Tomás Federico es muy enamorado, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado, Miau, miau, gato mañoso, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado, Miau, 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 Tomás Federico se sube al tejado,